A ver, y un nombre. Gonzalo, se va a reunir el pleno de la Corte Suprema sin la ministra de Biobanco para analizar lo que en criterio de muchos es la peor crisis de la Corte Suprema en la historia. Nunca antes ha habido tanta sospecha en torno, ya no solo a las designaciones, sino al proceder de acuerdo a una nueva arista, una nueva filtración del caso Hermosilla en esta oportunidad en los diálogos, en los chats con la ministra de Biobanco. Hay poca expectativa en torno a lo que puede hacer la misma Corte Suprema sancionando a uno de los suyos o operando de una manera determinada para superar esto que es una crisis de verdad muy profunda. Bueno, la crisis no es solamente del sistema judicial, es del Estado en su conjunto. Los distintos poderes se han visto involucrados acá. Y la verdad que venía pensando qué aportar con la reflexión porque me parece que es bien de perogrullo que la persona sienta una indignación, que nos demos cuenta, o sea, que se nos transparente cosas que a lo mejor sospechábamos pero que no sabíamos que eran tan así. Nos queda la duda cuál es el otro Luis Hermosilla, porque si las prácticas de Luis Hermosilla eran las que eran, me parece que no debe ser el único, deben haber otros operadores que trabajan de la misma forma. Entonces, ¿qué creo yo que nos debe quedar como reflexión? A mí lo que me preocupa es cómo nuestra élite destruye la idea de la meritocracia. Nos damos cuenta cómo son las redes las que permiten acceder al poder. La meritocracia como concepto, en el fondo, es el acceder al poder por mérito. Y lo que hemos visto en los últimos años es que todo el sistema de alta dirección pública es cooptado por los partidos políticos, por lo tanto no hay mérito para administrar el Estado. Ahora nos damos cuenta que los jueces tienen esa misma lógica. Las campañas políticas y los partidos carecen, ¿cierto?, de dispositivos democráticos y territoriales que nos permitan dar cuenta de una política representativa también asociada al mérito. Entonces, se nos derrumba todo un esquema que yo creo que la ciudadanía ha valorado, que es esta idea de que el que trabaja más, el que hace más esfuerzo, el que tiene mayor calificación, va a poder acceder a puestos relevantes. Y nos damos cuenta cómo, en este caso, la señora Vivanco envía, quisiera hablar por la nominación de cierto cargo a alguien que tiene influencia, por lo tanto no está dispuesta a competir. Hay poca disposición a competir con las mismas condiciones, digamos, para acceder a ciertos puestos de poder. Entonces, esto nos revela una sociedad que le cuesta entonces pagar más impuestos para educar mejor, porque de esa forma va a haber más acceso, digamos, a esta competencia, a esta idea de mérito, que entiende poco los problemas sociales y que entonces le cuesta entender la indignación de las personas cuando pasan estas cosas. Entonces, yo creo que por ahí está la reflexión que va quedando de este caso, independiente de las distintas aristas que vaya tomando. Nos damos cuenta, por otro lado, por ejemplo, que el hijo del exministro Chadwick, ya vamos a hablar del ministro Chadwick, pero el hijo del exministro también conseguía financiamiento para sus festivales artísticos con Sauer. O sea, a nosotros como fundación nos cuesta harto tener financiamiento, porque no tenemos ningún contacto en este mundillo, digamos, de una élite que se comporta de esta manera, a través de contactos, no con ideas, no con propuestas, no con profesionalismo. Entonces, realmente es desilusionante ver cómo de alguna manera se administra el poder en Chile. ¿Raúl? A ver, son varias cosas. Primero, lo de la ministra Ivanko y lo que tú planteas, Aldo, que hace en la Corte. Yo creo que es fundamental que la Corte dé una señal y se anticipe. Ya vemos que hay, en la Cámara de Diputados, está surgiendo la idea de acusaciones constitucionales. Yo creo que es muy importante que la Corte, el Pleno, se anticipe y tome medidas y dé señales fuertes. Aquí yo creo, solo para nivelar información de lo que hay, bueno, sí, pero tiene toda la información. Es otro tema que también tenemos que conversar, porque la información surge por ahí, digamos. A esta altura debe ser información que esté mejor canalizada. Pero lo más grave en mi juicio, lo que he ocurrido, es que más que los pitutos para llegar o no a un cargo, es la intervención, que de acuerdo a los chats aparece, en el funcionamiento de la Corte. En la integración de las salas, en la anticipación a ciertas causas, y eso es particularmente complejo. Y ciertamente no solo pone un manto de duda en un montón de fallos, sino que da una señal de una inequidad en la Administración de Justicia. Entonces yo creo que la Corte hoy día, en este Pleno, tiene un rol fundamental de poner orden y de dar señales muy claras. No tengo claro cuáles son las atribuciones que tiene, entiendo que puede suspender o no a la Ministra, habría que verlo, pero tiene que dar señales claras de tomar una posición, de defender la legitimidad del Poder Judicial, porque de lo contrario esto puede ser muy complejo. Pero ahí Raúl, solo una cosa, la primera señal, en vez de reunirse, es decir que cada uno diga cómo llegó al cargo en el que tiene. En el fondo, defender sus propios méritos. Porque hoy día es bivanco, pero ¿por qué no podría ser otro? Claro, está claro. O sea, si esa es la lógica de nombramiento, entonces podría ser otra persona también. Entonces, lo primero que hay que salir a decir es, oye, a ver, en mi condición, esta es mi carrera profesional, así accedí, y estos son mis méritos. Y es probable, y es probable que todos tengan algún tipo de vínculo, en ese sentido. Ahora, en eso sí también, para ser como bien objetivo y transparente, nuestro sistema de nombramiento de los jueces es un sistema que favorece ese tipo de conducta. Pero si, por ejemplo, quien quiere llegar a un cargo de este nivel, tiene, por ley de lobby, digamos, reuniones con parlamentarios, con partidos políticos, con representantes de la política formal, me parece bien. Me parece que uno tiene que ir a mostrar sus méritos, me parece que eso es legítimo. Aquí el operador, si no es intermediario. En la intermediación. Ah, no, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque pretender de que alguien que quiere ser nombrado no hace... Que no se muestre. No busca maneras para mostrarse, es absurdo. Es absurdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ese es un tema, el tema de la ministra. Y lo otro, lo que planteaba Gonzalo, que es interesante. Nosotros hicimos, salió publicado ayer en el Mercurio, desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, un estudio multidimensional de movilidad social, que está súper interesante. Podríamos conversarlo después con más detalle. Pero va un poco la línea de lo que plantea Gonzalo y es interesante porque muestra que hay movilidad social y muestra cuáles son los determinantes de esa movilidad. Entonces, claro, se instala, y es cierto que hay ciertos grupos que se perpetúan en el poder. Y se quieren saltar la fila. Pero la realidad que te muestran los datos es que Chile tiene movilidad. Y, por lo tanto, es muy importante que esos grupos que hacen mal uso de lo que tienen a mano para perpetuarse en el poder, rápidamente queden al margen. Porque nosotros sí tenemos condiciones de movilidad en Chile. Eso es lo que yo quiero transmitir. No es que estemos condenados a una repetición de oligarcas, digamos, que solo ellos se instalan. Sino que tenemos un espacio, y los datos lo muestran, muy amplio de movilidad. Y por eso estos casos son tan graves y tan indignantes. Porque, por un lado, generan inequidad. Y, por otro, permiten instalar concepciones que, si uno mira la evidencia, es distinta. O sea, la meritocracia en Chile existe. Y cuando aparecen estos escándalos, queda la sensación de que es imposible esa meritocracia. Y por eso a mí me molesta tanto. Porque rompe no solo con un ideal, sino que rompe con una percepción de que cualquier persona que llega a una posición lo tiene que haber conseguido por malas artes. Y eso es un error. Pero ahí, Raúl, solo para ver si podemos profundizar en algún minuto, el estudio, de todas maneras, nos interesa mucho. A mí me interesa mucho. Una cosa es la movilidad social. En el fondo, cómo yo progreso en términos de ingreso, de satisfacción, de calidad de vida. Y otras, en la administración del poder. La meritocracia, en el fondo, es el mérito para acceder al poder. Entonces, lo que uno ve en los partidos políticos es que hay un escaso nivel de democracia, sobre todo a nivel territorial. O sea, las regiones les tienen que ir a besar la mano a un presidente de partidos que solo reside en Santiago. Y tenemos ejemplos súper claros, como la presidenta del Partido Socialista que se puso de senadora en la región del Maule. Nunca nadie ha votado por ella. Pero además, uno ve cómo se administra el Estado. Porque uno dice, bueno, los cargos de representación, eso es una cosa, pero la alta dirección pública. Algunos de los que quisimos trabajar en el Estado participamos en concursos donde 160 personas participaron de un concurso, llegamos a una terna y la declararon desierta. O sea, 160 personas no servían para un cargo que las consultoras expertas en gestión de personas hacían una recomendación favorable y te dejaban afuera. ¿Por qué? Porque no llegaba la persona al partido. O, en otros casos, yo que trabajé en el Servio Maule, en la administración anterior, cuatro años el director del Servio Maule fue subrogante, porque nunca llegó el que ellos esperaban. Entonces, la administración del Estado, y hoy día vemos en el Poder Judicial que están totalmente cooptadas. O sea, ese es el drama. No, yo solo comparto... Y esa es la señal que uno debiera cortar, más allá de la movilidad. Yo solo comparto 100%. Y es así, de hecho, el drama de la alta dirección pública fue una... Yo creo que fue un avance en Chile. Por supuesto. Pero luego se usó como el nombre de alta dirección pública como una manera de dar tranquilidad sin seguir mejorando el sistema. Entonces, claro, no, que es por alta dirección pública, todos nos quedamos tranquilos. Y en la práctica... Claro, y te dicen... En la práctica... Dicen, no, yo fui nombrado por alta dirección pública y uno que es basado por el Estado y que lo conoce. Una experiencia personal. Cuando yo fui ministro y antes subsecretario, el Ministerio de Educación tiene dentro de los varios órganos que tiene a su cargo, uno de ellos es la Junaed. Y cuando nosotros llegamos, estaba por alta dirección pública un... El que dirigía la Junaed era Jaime Tobás, que es un militante del Partido Socialista. Y nosotros hicimos una evaluación técnica de lo que él estaba haciendo en su trabajo y nos pareció que era correcto. Y se mantuvo los cuatro años del gobierno del presidente Piñera un socialista a cargo de la Junaed. Yo creo que él lo hizo muy bien, lo hizo muy bien durante la pandemia. Yo olvidé de las presiones que recibíamos... No, me imagino. Para sacar... Pero porque era socialista, pero era importante, se hacía o no se hacía el trabajo. Y nosotros nos motivó porque nos pareció que era fundamental mantenerlo porque era una gestión muy difícil y él demostró que era posible hacerlo adecuadamente al margen de la posición política. Pero ahí, Raúl, lo que tú tienes que considerar es que siéndolo hable es una excepción. Claro, es que a eso voy. O sea, tú tienes razón. Las presiones y pasan en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Y con los jueces pasa lo mismo. Yo creo que nosotros ya debiésemos tener un mecanismo de nombramiento, sobre todo los jueces a nivel superior, donde las capacidades se pueden evaluar en la práctica. ¿Qué tiene de malo hacerle una prueba a una persona que quiere llegar a la suprema? Es razonable. Obviamente, siempre hay un elemento político, pero hay que disminuirlo al máximo. En las sociedades donde el Estado burocrático es fuerte, digamos, desde Francia a China, digamos, con diferencias notables, el acceso al Estado es súper restrictivo y está súper supeditado a capacidades y pruebas concretas para acceder a esos cargos, cosa que no ocurre. Acá no ocurre. La semana pasada se festejó casi como un logro el tema del rechazo, el triunfo del rechazo. Hubo dos procesos constitucionales donde uno de los aspectos fundamentales era la modificación al Poder Judicial, que desgraciadamente se contaminaron en primer caso por la fuerte tendencia a modificar la justicia indígena, pero había modificaciones profundas. De hecho, se pensaba cambiar el nombre de Poder Judicial, que fue durante un buen rato el eje del debate. En el segundo, la Comisión de Expertos también propuso un cambio profundo al sistema judicial, que después se enredó cuando el tema pasó al factor político y a la sala de los convencionales en aquella época. Pero había, o sea, al momento de mirar el país en su contexto global, Raúl, había una sensación desde hace mucho rato que el Poder Judicial necesitaba un cambio que a estas alturas se ve muy difícil de hacer como se ve difícil de hacer el del sistema político. Claro, te voy a poner el mismo caso. Yo creo que hay dos elementos donde hoy día en Chile tenemos un fuerte consenso de que al margen del debate constitucional, pensándolo ya más de arriba, hay que hacer cambios. Uno es el nombramiento de los jueces, otro es en el sistema político. Efectivamente, en el caso del nombramiento de los jueces, durante el primer proceso hubo una propuesta de cambiarlo, pero tenía también una lógica de captura por otra vía, digamos, y entonces era cambiar un ladrillo por otro, digamos, o peor, digamos. Y en el segundo, bueno, ese proceso yo creo que se desaprovechó, digamos, se ponía derecho también al igual que primero, o sea, hubo, esto fue un desperdicio, digamos, por todas las personas. A lo que hoy, que no hay mucho que celebrar, yo creo que hay más que lamentar que se lograr en este caso. Bueno, ese es el punto, porque lo grave es que cuando se siembra un manto de duda en la forma en que se imparte la justicia, lo que viene al tiro es, por un lado, los ofertones populistas y por otro, la autotutela. Ambos elementos gravísimos y que corrompen con mucha velocidad cualquier organización social. O sea, cuando los tribunales no dan el ancho, las personas sienten que tienen el derecho a defenderse por sí mismas. Y eso es la punta de lanza para destruir, digamos, la convivencia social. Y lo mismo ocurre con el populismo. Entonces, las ofertas populistas vienen a hacerse cargo de lo que las instituciones no logran ordenar. Entonces, por eso yo creo que es tan importante el aprovechar, entre comillas, digamos, estos escándalos para tomar medidas, pero de una manera razonable, ¿cierto? O sea, que esto no nos lleve a que entonces la respuesta es que alguien dirá que hay que elegir a los jueces todos por votación popular, yo creo que sería un error. Otros dirán que un grupo muy específico tiene que nombrarlos, otro error. Acá hay que poner, como decía Gonzalo, una lógica meritocrática donde se fundamente con claridad cuáles son las capacidades que tiene una determinada persona, donde también existan equilibrios políticos, porque evidentemente los fallos tienen efectos políticos. Y ahí es igual como los terremotos, cuando Chile tiene una buena norma sísmica porque cada evento supone una prueba y entonces va mejorando la norma y es lo que no pasa en el sistema político, en este caso con el tema del poder judicial. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.